654 dividido por 6 6 no es menos, por lo tanto con 6 6 multiplicado por el número más cerca, 2, 6, pero no más 6 multiplicado por 2, 12, es más greater, multiplicado por 1 es 6, no es greater Ok, subtract, 6-6 es 0, next Eliminate 0, aquí, ok, 5, 5 es menos, por lo tanto, next 54, 2 números, por lo tanto, complete, always complete with 0, complete, because, here, 2 números Ok, 54, 6 x 9, 54, no es greater, ok Subtract, 54, minus 54, 0, next, there is not number, therefore, finish it Ok, 654 divided by 6, is here No, no es like 66, no, no lo es alguien ¿V Bringme a, dispersión que esЧ tavalla, regresiva Back to our atmosfer,你 لي Mm at sympa de 5, 6 en9 a mujeres, así çok Back to your nose, muy picky,答erme Compper, you bowl Gracias.